Las últimas legislaturas en Tabasco han dado mucho que desear en los últimos nueve años y ha quedado comprobado que populismo mate inteligencia. Cinco temas han mantenido en jaque a la 61 legislatura del Congreso del Estado, donde la falta de capacitación de los cuadros que conquistan votos y el desconocimiento que se tienen de las leyes que se imparten en la entidad se ponen al descubierto. Novatez es el sinónimo de los diputados locales que durante los cuatro meses de su gestión han cometido pifias que los evidencian y dejan mal ante el electorado que decidió por ellos en la pasada contienda electoral. Dentro de los errores que ha cometido la Cámara de Diputados, poder donde se toman decisiones trascendentales y donde la mayoría la tiene el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran el nombramiento de Leticia Romero, titular del Instituto Estatal de las Mujeres, quien primero asumió el cargo y luego tomó protesta ante el recinto legislativo. Otra de las fallas fue el nombramiento de Javier Vargas Ramón, quien fue anunciado por Pedro Jiménez León como funcionario pese a que no cumple con los requisitos y posteriormente le tomaron la protesta como presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Asimismo, en el tema de los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, no se ha actuado con firmeza al respecto y mucho menos se han dado cuentas claras y a la fecha no ha habido responsables respecto a la compra del nuevo edificio del órgano electoral local que resultó sobrevaluado y que tuvo un costo de más de 32 millones de pesos. Sin embargo, el asunto que ha dejado exhibida la falta de capacitación, desconocimiento de la ley y falta de oficio político de la actual legislatura donde el PRD es mayoría, es el caso del ex titular del órgano superior de fiscalización, Francisco Rullán Silva, a quien quisieron separar de su cargo violentando la ley. Y finalmente, por sí solo, después de cuatro meses, se fue una de las piezas claves en el manejo de las finanzas del Estado. Esta situación quedó plasmada para la historia en el expediente 23-2013 del Tribunal Colegiado, donde se muestra la ineptitud del recurso de queja que perdió el Congreso del Estado de Tabasco, pese a que cuentan con legisladores con experiencia en el cargo como Rafael Acosta, Cacilda Ruiz, Rosalinda López y Alipio Obando, no han podido concretar la unidad al interior ni capacitar la posición histórica que actualmente tienen en el Congreso del Estado, siendo mayoría y que por la falta de liderazgo de su coordinador parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Apner Balboa, quien tiene como experiencia únicamente el haber sido alcalde de Teapa. Esta misma situación ha orillado que la falta de dos legisladores del Sol Azteca hayan abandonado las filas de esta organización política, tales son los casos de Jovita Segovia Vásquez y Verónica Pérez Rojas. Cabe mencionar que la actual legislatura desde su arranque empezó con el pie izquierdo, ya que su toma de protesta fue antes de que debieran asumir, por lo que con ello se entraron en pifias. Toda esta situación ha generado que esta Cámara de Diputados sea solo para exhortos y citas a comparecer, incluso a funcionarios federales, cuando esto no sea de la competencia de esta autoridad, un ejemplo la solicitud de comparecencia del exdelegado de la Conagua, Jorge Octavio Mijangos. Es por ello que más que sea este un poder donde se busque poner en marcha leyes de suma importancia para la entidad, es un poder de protagonismo, ya que hay leyes en la congeladora como la Ley de Adquisiciones, la cual el sector empresarial ha pedido en innumerables ocasiones que se destrabe, pero por cuestiones políticas no se ha hecho nada al respecto. Con información de Esmeralda Collado para Radio Fórmula Tabasco, Grupo Presente Multimedios, Abimael Méndez, Grupo Presente Multimedios, Evolución, Comunicación, Compromiso.